Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Este video es de los que me saca una sonrisa Miren, tengo 3 años, más de 3 años incluso porque yo arranqué el prelazamiento de Cotsito Tengo más de 3 años, más de mil videos subidos de Cotmobile en este humilde, muy pequeño canal Con una familia muy linda que me sigue y me apoya todos los días Y este tipo de cosas pasa muy, muy rara vez Tan raro que es la tercera vez que me pasa en todas las ruletas Que he estado girando poquito, más o menos, o en algunas mucho Una verdadera locura, tanto así que no me lo esperaba O sea, por mi cabeza no procesaba lo que estaba pasando Porque es algo tan raro que la verdad no me lo esperaba Luego le voy a dejar una partida muy cortita, como 4 minutos o 3 minutos hasta que me mataron Pero sigo pensando que todo el tema del nuevo evento con el maletín es lo mejor que le pudo haber pasado al VR Sobre todo cuando os veas en escuadra Los cuido mucho familia, vean esto y me dicen en el apartado de los comentarios Que suerte han tenido con el nuevo personaje, el director Y nos vemos ahorita en directo, abajo en la descripción Tienen el link, les espero por allá El nuevo personaje está muy, 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 muy genial Me gusto, me gusta Aquí el antílope está bien La voz nada mal Y esto, si me llama la atención Está chulo Vamos a ver, vamos a hacer entonces 3 giritos Primer giro Y que sea lo que sea Gritaremos un venga vieja, no tengo ni la menor idea Arrancamos con el aerosol Bueno, primer giro por un CP Y ahora el segundo giro por la mitad de los CP Recuerden que estoy en la región más cara del mundo Así que aquí todo es bastante costoso giro a giro Listo, listo, listo No pasa nada Vamos a quedarnos aquí entonces Segundo giro A ver si gritamos algo Me gustaría, por lo menos acá el emote, la verdad Ok, nada mal, nada mal Me gusta, me gusta Así que nos sale Es que la verdad es que están chulos Están bien chulos Y hay mucha gente que utiliza sabuesos Así que no sé si por ahí Algunas personas que se hagan Uno, dos o tres giritos sin gastar mucha plata Sacar el sabueso Me gusta, me gusta, me gusta Ok Vamos a ver si podemos sacar El emote Me gusta sacar el emote, la verdad Más allá del personaje legendaria Y la faro que está linda Y la antílope que está chulo El antílope tengo y el antílope legendario Entonces no lo voy a utilizar Por lo tanto, creo que Más que todo La faro O el emote Vamos a ver Tercer giro Esto sí es inesperado Esto sí es inesperado Marico Es mi mente Mi mente Ok, salió Y yo me quedé por un segundo Como que ya va ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What the fuck Huevón Marico Te lo juro Por mi madre Por mi mamita Mi viejita Que salió el personaje Y esa No reaccioné por Por un segundo y medio O sea Me quedé así como que ¿Ya va a qué? ¿Ya va a qué? Ah bueno señores Yo dije que iba a hacer solamente Tres giritos Porque estoy reuniendo Cpcitos para el aniversario Y para la Sofía Y boom Tenía años Que no me salía Verga Este tiene que ser El personaje más barato Que he sacado en mi vida El primer giro por un cp El segundo giro Y mitad de precio 40 cpcitos Y el tercer giro 120 Me gasté 161 cp Que bello Que bello tú Que bello todo Equipar Na huevona De suerte Marico Tengo Demasiado Tiempo Yo no me acuerdo ¿Alguien se acuerda Cuando saqué yo Un personaje En un tercer giro? Yo no me acuerdo Hace mucho huevón Uy 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 Bueno tenemos Por lo menos 12 escuadritas aquí Que rico Me gastamos contra 12 escuadritas El juego Dice Estás jugando Contra dos escuadras Que te parece Si no te doy una mierda Para defenderte Y yo le digo Acepto el reto Somos mancos Pero a veces ganamos Excelente Dos Dos Tengo que quitarle El arma Alguien Sorry por Matarte con escopeta Perdón 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 Pero no tengo Más armas Tengo uno Arriba Un trampero Un trampero Lo siento Lo siento por matarte Con escopeta Perdón 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 No tengo Más armas Ahora Ahora si tengo Esto Se me quedó la mía Se me quedó la mía Pegado Que alto What the fuck Ese bug Que te pasa No Ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron Ya estoy muerto Pero no estoy muerto No entiendo Marico ¿Por qué se abrió esa mierda? Yo no toqué nada en la pantalla Para que se abriera esa verga Este gente me está persiguiendo Lo pendejo Sobre por la campeada Aquí hay sin balas Tengo 21 balas ¿Qué pasa? Me contigo 21 balas ¿Qué pasa, güero? Déjame quieto ¿Sabes qué es lo más curioso? Que este me va a esperar Que los amigos reviven Con los disparos del otro Creo que esto no me ha escuchado subir Que no se me escape Que no se me escape Granada Granada No me falles No, ahorita Por favor Eso ¡Vamos! Llevan los refuerzos Pumbre su madre Lo va a revivir Granada Confío en ti Padre nuestro Que estás en el cielo Haz que mi granada le pegue Toma Toma Ya 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 Ay Dios mío No hay nada más hermoso en este juego Que lanzate contra todo el mundo tú solo, güey